Bien, vamos a sacar nuestro cuadernito de materia, por favor, saque nuestro cuadernito de materia y vamos a poner la fecha, vamos a poner la fecha de hoy, tenga la bondad, 28 de octubre del 2020, ya, 28 de octubre del 2020, tenga la bondad. Pero fue el cumpleaños de mi hermano. Ah, sí, qué bueno. Sí. Espero que nos invites, ¿no? Sí. Ah, ya. Virtualmente todos quedan invitados, dice. Ya. Sí, Matías. Muy bien. Bueno, vamos ahora y luego, luego va a poner, luego de la fecha, tenga la bondad de poner en el centro como título con letras rojas. Escribo párrafos para un manual de instrucciones. Escribo párrafos para un manual de instrucciones. Bien. Tenga la bondad. Escribo párrafos. Para un manual de instrucciones. Bien. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan formar asuntos, ¿ya? Bien. Muy bien. Bueno. Ya está compartida la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Bueno. Ahora, yo creo, yo creo que todos, todos, alguna vez hemos de haber leído algún papelito donde estén instrucciones, como por ejemplo, para armar un juguete, para armar un rompecabezas, instrucciones, instrucciones para hacer una receta de cocina. Instrucciones para el celular, instrucciones para una consola de videofuegos, ¿no? ¿No? Alguna vez hemos de haber leído un papelito con instrucciones, ¿cierto o no? Sí, profesor. Sí. Sí, no es cierto. Esto es. Muy bien. ¿Ya? Ahora. Bien, mis hijos. Primero, vamos a observar el gráfico de la página 36. Vamos a observar el gráfico de la página 36, ¿sí? Y ustedes me van a decir ahí, ¿qué nomás ven? A ver, Matías Caluña, ¿qué ves ahí? Cuéntame. Yo, yo estoy, yo estoy viendo que están tratando de hacer unas galletas. Ajá. Están haciendo los pasos. Yo estoy viendo cómo preparar un poquito la obra. Ah, cómo preparar unas galletas, ¿no es cierto? ¿Ya? Naomi. En la 46. En el cuadrito, en el cuadrito debajo del plato de las galletas, ¿qué dice? En la parte de los ingredientes. Ingredientes, muy bien. Hay unos ingredientes para la preparación de unas galletas. Sí. Bien. Y en la parte... Perdón. Bien. Y a ver, Justin Mena, en la parte derecha, ¿qué es lo que ves ahí? ¿Qué dice? En letras grandes. Ingredientes. Ya, hemos leído las galletas caseras, los ingredientes. Y a la derecha, arriba, ¿qué es lo que dice? Preparación. 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 Muy bien. Excelente. Muy bien. Esto es. Entonces, ahora ya tenemos una idea de algo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bien. Bienvenido, Bayron. Bayron. Bayron Maldonado. 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 la asistencia bueno vamos a a seguir bien entonces el objetivo de esta clase otra vez parece que se salió bien Byron ya estás en la clase se me colgó ya mi hijo muy bien bienvenido nuevamente mi hijo espero que todo esté bien ya ya perfecto muy bien vamos entonces el objetivo de esta clase es que nosotros vamos a escribir párrafos acerca de un manual de instrucciones o las instrucciones para hacer cualquier cosa para armar un juguete para armar cualquier cosa que nosotros tengamos como para hacerlo instrucciones como como sembrar una planta por ejemplo instrucciones como cosechar una 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 unas papas cosechar algo o instrucciones como elaborar una receta de cocina como la que tenemos ahí no cualquiera de eso eso es lo que va el objetivo de esta clase que nosotros vamos a escribir la receta o las instrucciones para hacer algo bien bueno hasta aquí hay alguna pregunta mis guaguas no profe ya muy bien entonces vamos a continuar en el cuaderno en el cuaderno en el cuaderno tenga la bondad de poner como título no 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 vamos a poner esto vamos a poner no 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 vamos a poner ningún título simplemente vamos a seguir con con lo que estábamos escribiendo ya debajo del título habíamos puesto escribo párrafos para un manual de instrucciones no es cierto si ya vamos a poner entonces observa el gráfico vamos a poner eso profe eh teníamos que poner escribir el párrafo para un manual de instrucciones si correcto ese era el título mi hijo ya observa el gráfico esto es y eso lo ponemos en el centro en el centro el el título esto hay que ponerle en el lado izquierdo como subtítulo profe yo ya continué con las preguntas bueno bueno ya vamos a hacer ya observa el gráfico y contesta las preguntas bien bien la primera pregunta dice ¿qué artefactos se necesitan para preparar galletas? el horno el horno según el gráfico correcto ya ¿qué artefactos se necesitan para preparar las galletas según el gráfico que tenemos ahí? ya el molde ya muy bien entonces vaya poniendo ya habíamos dicho primerito el horno ya luego los moldes ya ¿qué más? los ingredientes bueno pero dice artefactos dice mi hija el esa cosa para batir la batidora la batidora muy bien van tres el horno ¿cómo? pero fue como se llama esa como cucharita que se le hace así que no es la batidora ya esa son es una taza es una taza que está poniendo azúcar ya ya muy bien cucharas también se necesitan ¿no? para ir probando bien entonces el horno la batidora la una taza ¿qué más habíamos dicho? el horno el horno el horno la batidora la taza ¿cuál es la taza? ¿cuál es la taza? y creo que eso es todo ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿ya? ah cuchara también la habíamos puesto una cuchara bien esos son profe y la batidora ya está a ver el horno el molde la batidora la taza ¿cuál es la cuchara? ¿cuál es la taza? ¿cuál es la taza? ¿puedes repetir los artefactos por favor? los artefactos el molde digamos el horno el molde la batidora una taza una cuchara una manga ¿ya? gracias profe muy bien vamos con la segunda pregunta ¿cuántos no más artefactos? yo tengo el horno el molde manga cuchara la taza y la batidora gracias profe ya excelente bien entonces a ver yo creo que necesitamos también un reloj un reloj para medir el tiempo de la masa en el horno es muy importante un reloj un reloj también ya hay algunos algunos hornos que tienen incorporado el tiempo ¿no? pero bueno si no hubiera en la primera pregunta es que yo estaba la primera pregunta de los artefactos el horno el molde la batidora la taza una cuchara el molde un reloj todo eso es lo que es la primera dice profe también necesitamos cubiertos necesitamos cubiertos sí necesitamos ya ya los cubiertos la cuchara y sabe que también nos estamos olvidando en donde vamos a hacer la masa necesitamos un recipiente necesitamos un recipiente grande y un plato para poner las galletas eso un plato para poder para servir las galletas ¿no? ya necesitamos un recipiente grande para batir ahí para batir la masa muy bien bueno continuamos continuamos mis hijos Bayron está prendido tu micrófono ya bien tenga la bondad continuamos la siguiente pregunta dice ¿crees que podrías preparar las galletas sin ayuda de un adulto? a ver esas preguntas nosotros mismos no podemos hacer porque nos podríamos quemar con el con el horno ah bueno ya evidente entonces ponga esa respuesta no podríamos preparar galletas sin la ayuda de un adulto ¿no? entonces no podemos preparar las galletas sin la ayuda de un adulto ¿ya? ¿por qué? porque podemos porque podemos averiarnos o quemarnos con el horno ¿no? ¿no? pero lo único que puedo hacer sin ayuda de mi mamá es un pastel bueno muy bien listo lo único que puedo hacer ya ya puso las respuestas no podemos realizar galletas sin la ayuda de un adulto ¿por qué? porque podemos averiarnos o quemarnos con el horno ya muy bien una pregunta y es la pregunta que dice ¿por qué? ¿por qué? porque podemos averiarnos o quemarnos con el horno es que ahí dice ¿por qué? sí mi hijito es que ahí mismo dice ¿por qué? ahí está averiarnos con H y con B ¿qué? sí con B con B sufrir averías averiarnos averiarnos quiere decir lastimarnos ¿no? porque podemos averiarnos o sufrir quemaduras con el horno bien muy bien la siguiente pregunta dice ¿cuáles son los ingredientes de los que se necesita mayor cantidad? de todas maneras nosotros le vamos a poner todos los ingredientes ya todos los ingredientes así que vamos a copiar los ingredientes que están ahí que son nueve o más si nueve creo ya a ver la primera dos dos tazas de harina ¿cuáles son los ingredientes? ponemos dos tazas de harina tazas con z ¿no? harina con h dos tazas de harina una taza de azúcar irá anotando por favor si quiere hago una lista o le va poniendo coma profe y lo que usted nos dice es verdad claro pues dijo ¿no ves que yo si he cocinado si claro ya yo he cocinado yo he hecho galletas y y si ustedes van a hacer las galletas me invitan no hay problema dos tazas de harina ¿qué más? ya dos tazas de harina una taza de azúcar tres cuartos de taza de mantequilla si sabe escribir como en fracción tres cuartos ¿cierto? tres coma cinco no creo que pero está la receta en la página treinta y seis del libro sí correcto ahí está gracias tanda tres cuartos de taza de mantequilla eso equivale a tres tres cucharadas tres cucharadas de mantequilla le puede tres cuartos de taza de mantequilla ya medio litro de leche no media taza de leche media taza de leche dos huevos una cucharadita de vainilla esencia de vainilla le llaman una cucharadita de vainilla o esencia de vainilla ya profe si nosotros queremos hacer eso es al orden que usted nos está dictando sí ya una cucharadita de sal el procedimiento tiene pasos ya ya vamos a ver el procedimiento arriba dice la preparación ya una cucharadita de sal media cucharadita de bicarbonato después de lo de esencia de vainilla que sigue ya después de la esencia de vainilla sigue una cucharadita de sal una cucharadita de sal profe en la segunda ponemos lo que pensamos o lo que ok en la segunda cuál en la segunda en la segunda pregunta sí ya dijimos ya después de la cucharadita de sal profe ya terminó de copiar muy bien media cucharadita de bicarbonato y después del bicarbonato media cucharadita de polvo de hornear profe me puede repetir la segunda pregunta por favor me puede que mi hijo repetir la segunda pregunta por favor la segunda pregunta crees que podrías preparar las galletas sin ayuda de un adulto dijimos que no no podemos preparar sin ayuda de un adulto no podemos preparar sin ayuda de un adulto ¿por qué? porque nos podemos averiar o quemar en el horno bien gracias mi hijo bien bueno ahora ponga como subtítulo la preparación ¿no? profe en la otra hoja sí si ya necesita otra hoja está bien una cucharada de bicarbonato con más ya media cucharadita de bicarbonato y después media cucharadita de polvo de hornear bien bueno puede ser royal también no sí bueno bien entonces luego usted va a poner abajo preparación preparación listo va a poner la preparación después de preparación va a escribir abajo mezcla la mantequilla con el azúcar mezcla la mantequilla con el azúcar profe seguimos anotando sí sí mi hijo ¿no se puede repetir de nuevo todo? ya la preparación primero mezcla la mantequilla con el azúcar ya abajo 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 ponga añada añada todos los demás ingredientes añada todos los demás ingredientes que ya habíamos dicho añada todos los demás ingredientes toditos ya los huevos la la vainilla la sal la azúcar el bicarbonato todo todo la leche todo ya añada todos los demás ingredientes profe bien y copiamos añade todos los demás ingredientes y así ponemos dos tazas de harina no 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 solamente añada todos los demás ingredientes porque no vamos a repetir de nuevo todito solamente ponga añada todos los demás ingredientes ya abajo abajo bate bate con B no bate hasta formar una masa abajo bate hasta formar una masa bien abajo formen las galletas abajo formen las galletas en el molde engrasado formen las galletas en el molde engrasado forma las galletas en el molde engrasado abajo coloca coloca por 10 a 12 minutos en el horno a 180 grados eso ya coloca de 10 a 12 minutos en el horno a 180 a 180 grados coloca en el horno de 10 a 12 minutos a 180 grados bien listo profe coloca en el horno de 10 a 12 minutos a 180 grados y abajo ponga déjala de enfriar y disfruta y disfruta un sabroso bocadillo déjalas enfriar y disfruta de un sabroso bocadillo ya déjalas enfriar y disfruta de un sabroso bocadillo listo eso es todo mis guaguas bien hasta ahí ahí nos quedamos ¿podemos dibujar una galleta? ¿podemos dibujar una galleta? bueno mija dibuje la galletita dibuje danita dana dibuja tres galletas una para ti otra para el cuaderno y otra para mí ya ya mija muy bien ya mi hijita bien excelente bueno ya mis hijos ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? ¿alguna duda? no no bueno lo importante es que vamos a aprender nosotros sí por favor esto debe subir al portafolio ¿no? ya bien suba al portafolio por favor ya al portafolio bien bien que me hizo acuerdo para anotar aquí bien todavía no vamos a hacer nada para el IDUCAI la próxima clase ahí hacemos la tarea para el IDUCAI bueno mis hijos pero es una pregunta más en la hora de texto bien ah ah perdón 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 verá como la próxima hora tenemos trabajo de texto ya vamos a trabajar vamos a trabajar la pregunta la página 37 la página 37 vamos a trabajar en trabajo de texto o sea la próxima hora ustedes en su casita van a llenar la página 37 por favor y profe enviamos ya y verá y vamos a hacer lo siguiente ya llena la hoja de el trabajo de texto de la página 37 y enviamos al IDUCAI ya ya voy a generar voy a generar la tarea esto es ya correcto ya mis hijos profe una pregunta profe a ver a ver hágame la pregunta mi hijito rápido que ya toca entrar a clase la próxima tenemos que subir al portafolio por semana o todo seguido solamente solamente uno por semana mi hijita o mi hijo ya muy bien ahí están las galletas ve Matías Caluña ya eso tres galletitas ya mis hijos chao chao nos vemos que pasen bien chao profe cuídense chao 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 mis hijos chao 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 compañeros chao profe